Les habla Gustavo Álvarez García Zábal y esta es mi columna titulada Gaitán y la Virgen y publicada en el diario ADN. Gloria Gaitán Jaramillo, la única hija que tuvo el caudillo Jorge Eliezer Gaitán, ha sobrevivido como pensadora y batalladora por encima de aciertos y equivocaciones. Convertida en custodio de la herencia física y sentimental de su padre, ha pretendido también ser guardián y restricta del código político que hizo de Gaitán el hombre recordado por mi generación y olvidado por las posteriores que sólo lo relacionan con el mal llamado Bogotazo, con que el pueblo y las fuerzas oscuras resultaron unidos ante las llamas de la destrucción para reaccionar por su asesinato en Bogotá y en 142 ciudades del país. Su aguerrido verbo y su facilidad de redacción le han permitido a Gloria Gaitán seguir librando batallas que a muchos puede parecerles similares a las del Quijote con los molinos de viento. Probablemente estén equivocados, aunque las olas mediáticas y la terquedad con que ella batalla por lo imposible han terminado por dejarla como un añadido de la historia que nadie quiere defender. Parapeteada en su pedestal, lleva años exigiéndole a uno y otro gobierno que le devuelvan los archivos de su padre que siguen estando en la casona donde Gaitán vivía cuando murió y que por alguna ley de la república fue convertida en un museo que ella, por supuesto, no comparte ni en su existencia ni en su funcionamiento. A raíz de esa eterna protesta, los nuevos inquilinos de la Casa de Nariño la invitaron a dialogar sobre el tema aprovechando que el presidente Duque andaba visitando al papa y ella, ni corta ni perezosa, miró con su ojo de águila la decoración del despacho presidencial y pilló no sólo el mal gusto de quien lo ocupa y decoró, sino que le causó horror ver una foto de Gaitán encima de la del padre del mandatario y al lado de un par de imágenes de María Auxiliadora. Acaba de pedirle a Duque, por carta pública, que baje la foto de su padre y esconda a la virgen porque no compaginan con su accionar como presidente.